siguiendo con nuestros vídeos de materiales específicos en este momento vamos a troquelar tela son dos tipos de materiales de la gruesa entonces porque mucha gente también nos ha preguntado acerca del tema y vamos a troquelar que es el troquel con cuchillas más gruesas que son diferentes al de el de troquel de materiales suaves entonces vamos a hacerlo con ese troquel entonces es una tela estampada gruesa para talabartería se utiliza mucho entonces colocamos el material encima de troquel lo acercamos al rodillo principal nos ayudamos con él con la polea y de esta forma conseguimos el troquelado no sé si le ven ahí este material estampado es gruesa es como una lona gruesa una tela gruesa perdón y ya está estampado y ahora vamos con este acá lo vamos a colocar doble y lo colocamos encima del troquel es una como una especie de lonilla o de tela gruesa lo acercamos nos ayudamos con la manivela y de esta forma conseguimos la troquelada del material no sé si le alcanzan a ver es un material textil que tiene textura y aquí puede ver el troquelado entonces en tela se puede troquelar con la máquina troqueladora o su bajadora sin ningún inconveniente